¿Qué es la ardilla de vientre rojo? La ardilla de vientre rojo, al igual que el castor, son los dos roedores que fueron introducidos en Argentina, tal vez por distintos motivos. La ardilla de vientre rojo fue introducida con fines ornamentales en una estancia en Jauregui. Creemos que no más de cinco animales fueron los que iniciaron la población original y a partir de ahí, el éxito reproductivo, el hecho de no tener depredadores naturales, permitió su expansión natural. No tenemos el dato cierto de abundancia, sí hay miles, pero las densidades, que sería el número de individuos en un área determinada por hectárea, son altas e inclusive hasta son más altas que en otros lugares donde se ha introducido y que en su propio lugar de origen. La ardilla de vientre rojo es originaria del sudeste de Asia. Pero fue adquirida en una tienda de mascotas en Europa y luego traída acá a Luján. En cuanto a los daños que produce esta ardilla, tenemos daños a los sistemas productivos, ya sea porque consumen frutos, semillas y entonces ocasionan una pérdida económica importante para los productores, o también porque roen los sistemas de riego. Luego todo el daño a los sistemas urbanos asociados a los servicios de telefonía, de cable, de teléfono. Y bueno, en cuanto a los sistemas naturales, a nosotros particularmente nos interesa, por un lado, el daño que puedan ocasionar a la fauna y a la flora nativa. Por un lado, también por el consumo de flores y frutos y semillas. Por otro lado, por el descortezamiento que hacen estas ardillas para utilizarlas para su nido. Entonces, bueno, tenemos que ver hasta qué punto esos árboles pueden llegar a secarse o morir. Es un daño importante que realizan. Y luego también está el riesgo de que lleguen a zonas, por ejemplo, donde hay ardillas nativas, que es en el norte del país, o por ejemplo, a zonas de alto valor de conservación, como un área protegida. Hay uno de los focos de esta ardilla que está en Otamendi y está muy cerca de una reserva natural y del delta del Paraná. ¡Gracias!